FOL FIORES CLUB Pero fραen, fomina ahora este guacho de mierda No importa, no importa que salga por radio Por la televisión, pero a partir de hoy no trabajas mas con nosotros Bueno, muchísimas gracias por todo lo que me dieron Y así me juicio después Gracias por todo lo que me dieron entonces Bueno, disculpe Saludamos mi nenito No, voy a dejar de saludar vos, a vos no te perteneces hablar Hablá, Dito. Hablá. Por favor. ¡Tanquilo! Después va a ser el asunto. Disculpen, ¿eh? Con el permiso de ustedes yo me voy a mentirar, disculpen. Que se vayan a hablar de aquí. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vame, Diego! 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 ¡Vame mets estoy volviendo a todo el mundo! ¡Vame와!